En la vida Hay amores que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Y otros brazos extraños Me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán Cuidado en mí En mí Música Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Música 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 Música